La mejor manera de decir Te quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Cuando te quiemos Cuando te quiemos Llénate de ver La alegría de la unión de Cristo con la iglesia Prometo serte fiel En las alegrías y en las penas En las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte Y amarte y respetarte Todos los días de mi vida El Señor confirme Con su bondad Estamos un fuerte aplauso Del Hijo Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Amén Recibe esas arras Como signo de mi amor Como signo de mi amor Y que siempre te seré fiel Y que siempre te seré fiel Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor La mejor manera de decirte Lo que quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos Llenarte de besos Llenarte de besos El Padrillo de Cerveza, el señor Rosalía Tapia y su esposa, para quienes pido un fuerte aplauso por favor, el señor Rosalía Tapia y su esposa. El señor Rosalía Tapia y su esposa, el señor Rosalía Tapia y su esposa, para quienes pido un fuerte aplauso por favor, el señor Rosalía Tapia y su esposa. Cuenten los aplausos por favor, para el Padrillo de Soda, por favor, cuenten los aplausos. A continuación tenemos al Padrino de la Nubida, el señor Oscar Cruz y esposa. El señor Oscar Cruz y esposa, Padrino de la Nubida. Si alguien gusta pasar a bailar con los novios, puede hacerlo. Si alguien gusta pasar a bailar con los novios, puede hacerlo ahora. Si alguien gusta pasar a bailar con los novios, puede hacerlo ahora. Ahora despido por favor, que dejemos a los novios. De la Nubida. Si alguien gusta pasar a bailar con los novios, puede hacerlo ahora. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ahora mujer! ¡Ahora mujeres! ¡De los hombres! ¡Y arriba los novios! ¡Eso es todo! A ver, ustedes dicen... ¿Listos? ¡Hola pues! ¡Ahí va! ¿Cómo dice eso? ¡Gracias! 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 El rey cuando estás moviendo No te mueves, ahora mismo te estás moviendo La mozadera, tengo de costa la mozadera La mozadera, tengo de costa la mozadera No te caí, no me caí con su obra No te caí, no me caí con su obra No te caí, no me caí No te caí La mozadera, tengo de costa la mozadera